A partir de la jugada del primer gol de Escobar, creo que el primer gol de Escobar rompe el cero y rompe el orden de Perú, ¿no? Y acá está, ¿no? El tiro libre que se genera tras una falta desde aquí, ¿no? Que ya lo hemos comentado, bueno, se excedió el árbitro en cobrar una falta que no fue, pero en todo caso estaba parado Martins y está parado Escobar. Y hay tres jugadores de Perú en la barrera, ¿no? O sea, y ya con esta toma, con tiempo para darse cuenta que son tres en la barrera, ¿no? Ya, pero muchos hablan de que se movió la barrera porque Martins pasó y pensaban que Escobar le iba a dar el pase a Martins y por eso que abre Trauco y, bueno, lo de Trauco puede ser, ¿no? Esa posición de Martins, pero Polo y Irving no se tienen que mover de la barrera, ¿no? Ahora, hábil es el que queda un poco en la zona central. Sí, porque tú en la altura del balón, si ellos se quedan parados, la pelota le rebota. Aquí se va a ver claramente. La pelota le rebota si se quedan parados. Si la barrera está junta, la pelota se impacta la barrera. Totalmente, ¿no? Y por último, por último, dentro de que si es bien, si teníamos que tener cinco, lo que quieras, no te puedes voltear. Sí. O sea, no te puedes voltear, te estás jugando la clasificación mundial. Yo creo que hay una suma, yo creo que hay una suma de situaciones en el gol. Primero, creo que son muy pocos en la barrera. Tú lo apuntaste en el momento del rato. Segundo, o un agregado al hecho de que son muy pocos en la barrera, si Martins, tal vez el mejor cabeceador junto a Raldes, los mejores cabeceadores de Bolivia, si Martins está parado para una posible ejecución, no va a ser una jugada de centro, va a ser un remate al arco. Una suma de situaciones. Pocos en la barrera, pequeños y encima se abre. O sea, es una suma de situaciones. ¿De quién es la responsabilidad en este gol, Pedro? Mira, para mí hay una responsabilidad directa del portero, porque en la no conformación de la barrera amplia que tú reclamas, y con la que yo coincido, el arquero, entiendo, debe pedir un por más. Entiendo por lo que yo entiendo, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece una barrera de tres. Si los tres son chicos, si los tres son chicos, además, y ocurre que se abren, como ha ocurrido en esa jugada, a mí me parece que la barrera estuvo más armada. Prácticamente no hay oposición.